Música Bien, pues a continuación vamos a presentar el último partido de este triaculado que está enfrentando Castora, Quintana y Lipense El primer partido de Lipense 2, Quintana 1, el segundo partido de Quintana 1, Castora 1 En este último partido que va a enfrentarse Castora y Lipense, Lipense y Castora A mi punto de vista, se van a equivocarme, el Lipense tiene más ventaja puesto con el empate, subía campeón ¡Viva y ser! 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 ¡ ¡Sí! ¡Mira la mamita! ¡Ahora! ¡Opa y Lipense! Bueno, vamos a hacer el último partido en este triangular Profesor Mancunidad La Escuela y Lipense No puedo ganar ¡Vamos, vamos! Lipense que viene ese campeón de las dos última edición de este trofeo Mancunidad Serena ¡Bien! 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 ¡Bien Bueno, pues se adelanta en el partido Castuera. No se había cumplido los primeros minutos. No se había cumplido los primeros minutos dos. Y se adelanta en el marcador Castuera. Castuera uno y Lipense cero. Y el momento... En el campeón puede ser Castuera. Bueno, Johnny, largo, largo, largo por la zona que está. ¿Chino? Sí, no es chino. ¡Vamos! 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 Vamos... Vamos a estar de Carrasco, Carrasco que juega para... Hired. Levanta al friquillo. Hired. Trata agua con su perilla un pico. ¡Vamos! El limpenza lo recupera... Está... Fuera... Nuestro golón trata de sacar el limitense, vamos a ver el limitense. Carrasco no pide el cambio, se refiere a tener un juego lesionado, Carrasco tiene que salir. Nuestro golón trata de sacar el limitense, vamos a ver el limitense. Vamos a ver el limitense, vamos a ver el limitense, vamos a ver el limitense. Vamos a ver el limitense. Vamos a ver el limitense. Vamos a ver el limitense dentro de este único tiempo. Recordemos los otros partidos, quedó limitense 2, Quintana 1. Quintana 1, Quintana 1, Quintana 1. Juega el portero sobre la parte derecha, sobre uno es Duby. Duby, vamos a ver este balón, trata de poner largo, largo para la zona. Vamos para Israel Centeno. Vamos para Israel Centeno. … para la Torpura Leida, para la Torpura Leida, para la Pared del otro, vamos para Israel Centeno. Farta sobre la pared. Israel Centeno ha sacado la farta. Balón por los aires, Partido. Israel Centeno ha sacado la farta. Balón por los aires, Partido. Balón por los aires, Partido. Espena, que balón le puso el aires, Partido. Balón por los aires, Partido. Balón por los aires, Partido. Pisto. Puede disparar a la puerta entre el línea. Bueno, ve, 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 ve. Uy, el punto de venir a la tarea. Mandi. Ej. Viva, viva. Viva, viva. 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 Bueno, ahí está de nuevo Vicente. ¿Qué equipo tiene que estar delante? A sacarlo... Afuera 1 y Lutín que cero. Vamonos, vamos a ver qué sucede mi vida ahí. ¡Qué pena! A ver qué te puedo hacer. Pared, pared ahí. Vamonos, vamos a ver qué sucede mi vida ahí. ¡Qué pena, por favor! ¡Qué balón! Vamonos, vamos a ver qué sucede mi vida ahí con el balón. ¡Qué pena! ¡Qué pena, por favor! ¡Qué balón te han puesto Jesús, por favor! ¡Después de la guarda que ha hecho paredes! ¡Qué balón! ¡Qué balón te ha puesto! 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 ¡Córnex que favorece al equipo de las telas que vence 1-0 al Lilipense. Vamos ya a los 23 de partido Trata de sacar El 15 Tato Largo, largo Hay tres líneas para Vamos Jesucito, Jesucito, Jesucito recupera paredes Paredes, paredes Todo en corto con Vicente Jesús comanilla Jesús comanilla Que buena, que buena, que buena, que buena Con atrás, que pena Con toda la tensa de la captura Lo cero Esperate que puedo ver la captura Que venden los ceros No solo No solo No solo Bueno, tocando acá afuera. Bueno, pasando a poco Lilitencia, pasando a poco. Partido que lo empata, sería campeón. De momento... Lilitencia buscando el empate. Vamos ahí al área, para la zona que se está, Chino. Vamos a ver qué puede ser Chino. Vamos, Chino, vamos. Recupera de nuevo Lilitencia. Vamos a ver, Vicente, 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 pues. Voy a lanzar esta parte. Sobre Castora, 30 minutos, 30 minutos de partido. Quince para el final. De momento de Castora, sería campeón. Sin pata, Lili Pense. Ahí tenemos a... Balón en la... Queda en la barrera. Basta. ¡Viva! Acá se manda Lili Pense. Balón para... Irrel Centeno. Irrel, balón ahí al área para la zona que estaba. Jaime, Jaime. Vamos todos, vamos a hacer fieltra y en línea, vamos atrás. Está a estar ocupados con un edilipense, se lo lleva así. Vamos todos, vamos atrás. Vamos al área, mete el pie, vuelve a castura. No, meta, no. ¡Combiné, te va! ¡No ganamos! ¡Fuera! Víctor Peronera 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 su capital, entre los años venidos. Por otro, para su mirando, entre los años venidos. ¡Los años venidos! Por el año venidos. Por el año venidos. Entre los años venidos. Aplausos ¡Vamos! ¡Vamos pa tercera! Capiore, campeones, campeones Ya te dejo a Chocteo, lo importante no es eso ... ... de pequeño ¡Suscríbete al canal! Diego, sácatel sobre, sácatel sobre, Diego, sácatel sobre. Y la copa, y la copa, y la copa. Hemos remontado bien el partido con el Quintana, ellos han tenido algunas ocasiones, pero el peso del partido creo que lo hemos llevado nosotros. Con el Castuera ha estado el partido un poquito más igualado, pero bueno, hemos creído en la victoria y al final nos lo hemos llevado. Pero la verdad es que contra el Castuera también, el penalti se ha parado Johnny, después hemos tirado un larguero dos o tres ocasiones. Porque no está para eso, las cosas del fútbol son así y ya está. En otros momentos determinados tampoco hemos tenido suerte. Yo creo que han sido partidos igualados, competidos, el Quintana ha hecho un buen papel también. Y bueno, cualquiera que se lo hubiera llevado, pues tampoco hubiera destronado. ¿Esto también te ha servido de contacto para saber más o menos la temporada? Porque nos vamos a enfrentar con ellos, con nuestros equipos, ¿no, Luis? Sí, pero los partidos cambian mucho. El Castuera tiene que ir a más, evidentemente. Yo espero bastante más. Tiene mejores jugadores, algunos jugadores que están fuera. Quintana también ha notado ausencia. Nosotros no nos hemos juntado hasta hoy. O sea que a estas alturas hay que esperar un par de meses para ver el termómetro cómo va y saber dónde puede estar cada equipo. Yo creo que los tres equipos vamos a hacer un buen papel. Bueno, pues en la buena y empezamos, hombre, esto viene para dar un poco ilusión para la temporada que empieza y la semana que viene. Esto viene bien. Ganar el trofeo de Mancomunera por tercer año consecutivo. Y ante Castuera y Quintana no se puede pedir más, ¿no? Y aquí tienes el disfrute de los muchachos que es de lo que se está. Gracias, Luis. Venga. Que me choque. Ahora bien. Bueno, presidente, las cosas no terminaron muy bien, pero empiezan estupendas. Hombre, se ha hecho justicia a los tres partidos que hemos visto. Yo creo que el Lipense ha sido el equipo más regular y la mala suerte ha estado con nosotros. Al final la hemos enganchado y bueno. La verdad es que el partido con Castuera hemos tenido el corazón en un puño. Iban ganando 1-0 encima del penalti y menos mal que lo ha parado Johnny, ¿eh? 1-0, gol en prueba de puerta nuestro. El penalti para eso está a los porteros para pararlo y Johnny es un para-penalti. Y luego, bueno, dos postes, dos ocasiones claras. Al final ha entrado y se ha hecho justicia. Bueno, ahí los nuevos fichajes, como es el Chino, no ha resuelto el partido. La verdad que... Hombre, pues Chino, la verdad que este año apostamos por él. Es un chavalito que defiende Zalamea y lo hemos dado por él y ahí está respondiendo con goles. Esperemos que toda la temporada siga así de regular. Lo que yo le decía anteriormente al Mixte, que empezamos bien, hombre. Y ahora la semana que viene empieza la Liga y esto es un plus de motivación para empezar bien la Liga también, ¿no? La verdad que la confianza de los chavales con este trofeo sube. Y bueno, esperemos empezar bien la Liga en un sacre. Bueno, presidente, gracias y vamos por esta temporada. A ver qué pasa. Venga.